Bajame las luces ya Celulares bien arriba de todos Las manos en alto Y todos bien fuertes Para cantar esta canción El super tito Alto te va Uy vea que bueno que está Escuchá Volviéndonos solos Y volviendo más De los retos De un amor Con un cabello De los retos A la desesperación De ese placer De un cuento De terror Con las palmas arriba Seis años así Descafando al mismo lugar Con mi fantasía Buscando otro cuerpo Otra voz Fui con su viento Para tu infierno Para ti Para salir De vos Intoxicado Y loco Y siendo Con los palmas en alto Los palmas en alto Vamos 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 Palmas arriba Es que no hay palma La liga La liga Venga Para la gente Para la gente De haya costado También Ché Chora Chora Chorrión Gracias De verdad Para vos Vamos Sigue Vamos Si Si te estuviera aquí Cuanto agua está cansida Hoy me sentiría raro No tengo sueño No Mi panza vibra Tuve un golpe energético Así es Milagro y resurrección Y eso que estaba tieso Y bajo control Con los palmas arriba Los palmas arriba Vamos 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 Y todo Escucha El poder siempre manda Sin para llenerte aquí No, 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 no No Bien Sigue Y ustedes Que de otra Te hace el amor Así es Clave Y hoy quiero Darme rienda Listo A esta superficie Con las palmas Cabezón Las palmas Sin algo Vamos Para Otra loca Con ustedes Vamos Palmas arriba Palmas arriba Y que te hace palmas La vida La vida Una más Morosa Alto tatu Morosa Tiene tu cara Tito la chica Corta A tu gusto Le viste la cara Acá Tiene tu cara Tu cara tiene tatuada En qué lugar encima Acá Justo ahí En el corazón Te veas esa cara Del perro De la madre Y se hizo mi cara Tu cara En el corazón Mi cara Se zarpó bien ahí La marocha Siempre presente Estaba difícil Para hacer mi cara La marocha La marocha La marocha La marocha La marocha La marocha